Un caso, lo expliqué aquí, lamentable, hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo, muy lamentable y se hizo la investigación, creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables. ¿Se está por definir? Sí, pero el propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato, porque no hay encubrimiento y se pueden dar esos casos, pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla. Desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia y nuestros adversarios, se alborotan los zopilotes, la chombada. Pero este es otro tipo de cuestión y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa.